¿Recuerdas que en nuestra historia existió un personaje llamado Antonio Caballero y Góngora? ¿Sabías que este hombre llegó a Santa Fe, la actual Bogotá, como arzobispo y terminó siendo arzobispo y además virrey? O sea, el tipo mandaba, imagínate, tenía el poder civil, militar y encima el eclesiástico que era el más poderoso de entonces. A propósito, ¿crees que los venenos fueron cosa exclusiva de Lucrecia Borja y de Catalina de Medici? Pues hoy vamos a ver cómo al parecer también fueron usados en el virreinato de la Nueva Granada y por cierto, con gran eficacia. Y si te quedas hasta el final, te demostraré cómo un solo hombre, sin ninguna arma encima, derrotó a un ejército gigantesco integrado por 15.000 hombres y 5.000 mujeres que iban todos armados. Desde que el regente visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres entró a Bogotá en enero de 1778 y hasta que estallaron las primeras revueltas en Santander en 1781, el odioso Chapetón no hizo otra cosa que asfixiar a los neogranadinos, aumentando cada vez más los impuestos. En ese momento, la Nueva Granada era una sociedad arruinada y diezmada por la epidemia de viruela que habían sufrido tan solo hacía un par de años. Pero el hombre estaba decidido, no paraba, iba de pueblo en pueblo publicando edictos que notificaban sobre más, cada vez más y más impuestos. Hasta que llegó a Santander, en el socorro, una mujer llamada Manuela Beltrán, llena de ira e impotencia frente a todos, arrancó los edictos, los tiró al suelo, los pisoteó y comenzó a gritar ¡Abajo los impuestos! ¡Abajo el mal gobierno! Los vecinos se revolvieron y fuese el detonante que desencadenó la revuelta de los comuneros. Dos meses después, el 14 de mayo de 1781, los sublevados ya estaban a pocas horas de Santa Fe. Cuando el cobarde de Gutiérrez de Piñérez supo esto, salió huyendo hacia Onda para esperar desde allí las noticias sobre cómo se desarrollaban los acontecimientos. Pero muy pronto se enteró que el propio galán iba por él y tomó la primera embarcación que salió hacia Cartagena. Pero antes, delegó al arzobispo, caballero y góngora, la misión de engatusar a los revoltosos. Está buena esta historia, ¿verdad? ¿Te gusta? Pues aprovecho y te recuerdo que te suscribas a nuestro canal, Historias de Adelina. ¡Síguenos! Tal cual lo cumplió el alto prelado. Los engañó a todos al extremo que los cabecillas terminaron muertos y despedazados. Pero no crean ustedes que los comuneros se calmaron. Tan solo porque llegó el arzobispo y ya. No señor. Al arzobispo le tocó ponerse las botas y caminar al mismo ritmo de galán y los demás cabecillas hasta que los convenció de que firmaran unas capitulaciones en las que se les ofrecía el oro y el moro. Para después, ¿saben qué? Incumplirles en absolutamente todo. Antonio Caballero y góngora era el arzobispo de Santa Fe. Un hombre muy pero muy inteligente, culto, de sangre fría, sin escrúpulos, habilidoso, astuto y un buen manipulador. Además, conocía profundamente las debilidades humanas. Al extremo de que él solo, con artimañas y subterfugios, un solo hombre fue capaz, a punta de labia, de derrotar a todo el ejército comunero que en ese momento marchaba victorioso y optimista hacia Santa Fe con 20.000 hombres dispuestos a todo. En 1777, el rey Carlos III había presentado a Caballero y góngora ante el papa para que lo nombrara arzobispo de Santa Fe. Venía de ser el obispo de Yucatán en el virreinato de la Nueva España, actual México. Además, el rey o lo quería mucho o conocía de su talento, porque lo designó también virrey suplente, en la eventualidad de que el virrey en ejercicio, Manuel Antonio Flores, o quien lo sucediere, llegare a morir. Pues bien, el virrey Flores renunció y fue nombrado Juan de Torresal Díaz y Pimienta, quien llevaba ocho años como brigadier del ejército del rey en Cartagena de India. Y la gente lo amaba porque era un hombre sencillo y bonachón. Pues bien, a los 20 días, el nuevo virrey salió de Cartagena acompañado de su esposa, que por cierto era cartagenera, y de su hijo, un hermoso criollito de tan solo dos añitos. Una semana después, llegaron a Montpós, a donde el nuevo virrey recibió todos los honores. Cabe anotar que el hombre gozaba de un estado de salud excelente. Lucía vigoroso, como todo un mariscal. El 5 de mayo, el arzobispo Caballero Igóngora salió de Santa Fe hacia Onda para recibir con grandes honores al nuevo mandatario. Cuando el 22 de mayo se encontraron en Onda, el señor arzobispo y el nuevo virrey se fundieron en un fraternal, profundo y cariñoso abrazo. El virrey descansó nueve días en Onda. No sabemos si por sugerencia del propio arzobispo o porque quería llegar lo sano a Santa Fe. Pero de pronto, el nuevo virrey comenzó a sentirse enfermo. Cada día que pasaba, se ponía peor. Así la enfermedad fue avanzando hasta que cuando llegó a Santa Fe el 7 de junio, el mandatario estaba tan pero tan grave que ni el mismísimo sabio Mutis pudo hacer nada por salvarlo. Murió cuatro días después de haber llegado. Lo cierto es que hasta la fecha nadie ha podido explicar por qué el arzobispo viajó hasta Onda para esperar al virrey allá cuando la tradición indicaba que debiera recibirlo era en Santa Fe. Pero tampoco podemos explicar por qué el arzobispo se quedó en Onda cuando la comitiva del nuevo virrey salió hacia Santa Fe y en vez de acompañarlo en el último tramo de su viaje especialmente teniendo en cuenta que el mandatario llegaba enfermo. Cuando murió el nuevo virrey, de inmediato se reunieron la real audiencia y el visitador regente. Parecían unos buitres viendo cómo se repartían el poder. Los oidores se encargaron del gobierno civil y el visitador regente de la parte militar. Ambos se frutaban las manos. Suponemos que estaban ansiosos por comenzar a contratar. Pero en el entretanto, el arzobispo, que nunca se mostró compungido por la repentina muerte del virrey, sino que no hizo otra cosa que insistir, machacar, insistir hasta la saciedad en que se abriera lo más pronto posible la nota sellada que había enviado su majestad el rey, don Carlos III. Tal fue la insistencia que la ceremonia de apertura de la nota se llevó a cabo. Cabe anotar que en contra de la voluntad de los oidores de la real audiencia, seguramente se estaban oliendo algún tocino. Pero qué podían hacer ellos ante la imperiosa presencia del ilustre arzobispo es que ese personaje de veras que sabía mandar. Y hay de aquel que se atreviera a no obedecerle. El mejor testimonio de la férrea voluntad del señor arzobispo fueron las cabezas y los miembros de los descuartizados líderes comuneros que permanecieron expuestas durante un par de años en lugares estratégicos del virreinato para causar un efecto disuasivo entre los atemorizados gobernados. Esa reiterada insistencia del prelado solamente podía indicar que él sabía lo que contenía el sobre. Él sabía que él era el verdadero sucesor del virrey. Y obviamente, tanto el visitador como los oidores de la real audiencia no tenían la menor idea de la sorpresa que se iban a llevar. Cuando el 15 de junio, cuatro días después de muerto el virrey Pimienta se llevó a cabo la ceremonia para abrir el sobre fue cuando se supo que el nuevo virrey era nadie menos que el muy ansioso, insistente y machacador arzobispo de Santa Fe quien ni corto ni perezoso, en menos de lo que canta un gallo el arzobispo tomó posesión del cargo y comenzó a ejercer como arzobispo virrey. Le importaron un pepino los rumores que pusieron a correr los oidores de la real audiencia que lo acusaban de disque haber envenenado a su antecesor al virrey Juan de Torresal Díaz y Pimienta aunque haciendo honor a la verdad el arzobispo virrey hizo un gobierno impecable, justo, progresista aunque él mismo, el que había sofocado la rebelión de los comuneros a punta de mentiras y de artimañas fue precisamente quien inició el germen del gran proyecto que después impulsó el movimiento independentista me estoy refiriendo a nada menos que a la expedición botánica que fue la encargada de despertar inquietudes intelectuales y revolucionarias en los jóvenes neogranadinos Bueno amigos, hasta aquí la historia de cómo el arzobispo de Bogotá llegó a ser arzobispo virrey del virreinato de la Nueva Granada Ahora vienen mis preguntas para ti ¿Qué opinas del arzobispo virrey Caballero y Góngora? ¿No es cierto que era un hombre muy pero muy inteligente? ¿Qué opinas sobre la forma tan sorprendente como llegó a ser arzobispo y además virrey? Yo pienso que ha sido la persona que más poder ha tenido en toda la historia de este territorio que hoy llamamos Colombia ¿No lo crees tú? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios Si te gustó esta historia dale like Haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nueva historia Al final te dejo dos videos, ambos de nuestro canal Ah, y si es que aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo ¡Hasta pronto!